Bro, dejen que pasen los maestros a la izquierda, bro, ¿qué onda con ustedes? No tengo, no tengo poison, ocupo que me den poison, off ¿Está murido? A la derecha, Sander, ¿está murido? Masura A ver, dame a la derecha, poison bomb, off, o energy bomb Ya, verga, ya va, entró, güey No, 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 entró, no, entró Ya está muerto, Sander, yo no voy a ir rodeando para que no entre más nadie ¡Balealo, balealo, balealo, balealo! Eres demasiado joto como para jugar de kin aquí ¡Espérate, venga! Ya nomás gana el spot, gana el spot, gana el spot ¡Ay! Destrofilame el sur izquierda, 1, 2, 3, te lo puchalo, gallo Va al toque, va al toque sur izquierda, Johapuz, viene con Johapuz incluido, 1, 2, 3 ¡Espérate! Tomás, salga yo, una, gallo sur, gallo sur, se va a quitar rápido Ahí está bien, espérate, Tomás, bien, escucha, escucha Marco Norte, tú, Alerton Norte, Tomás, lo vas a puchar en el gallo, gallo norte-derecha, 1, 2, 3 Johapuz, play Tomás, tu push, Tomás, tu primer push de tu vida, bro ¡Uy! Le gano y lo metemos en la esquina esa ¡Payazo, va a payazo, va a payandelo, va a payandelo, wey! ¡Pickety! ¡Pégate! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pón flor, gallo, pón flor alrededor, Winnie! ¡Pón trago flores, wey! ¡Ah! ¡Saltó! Tomás, sal, 1, 2, 3 ¡Winnie! ¡Winnie, 1, 2, 3! ¡Una, 2, 3! ¡Esperame, 1, 2, 3! ¡Valtur, Valtur, dale, palo, toma! ¡Ya! ¡Loren, entupí el RP! ¡Vengan a matar a Gerenake! ¡Ya, lo matan entre ustedes, volteado es D, wey! ¿Qué hagas, eh? ¡Parte un bicho de la derecha, wey! ¡Poso delitido de la derecha! ¡Ey, wey, no es más! ¡Ey, posiblemente, el vato va a salir por el muelle, me digo! ¡Por el muelle, por el muelle! ¡Astro, ven! ¡En el mago, sí, wey! ¡En el mago, sí, wey! ¡Ahí salió para allá, tú, Sam! ¡Claro, hay muchas salidas aquí! ¡Pero, ¿por qué era en el grupo? ¡Para qué hay el L200, verga! ¡Cállate! ¡Pero van a activar, wey! ¡Para haberle tenido la troya y no matar directamente, wey! La única forma, la única forma sería poner el team bloqueando después del teleporto, para estar safe. Rodear, es lo que le está diciendo, Sam, que hay que rodear. La Drunk se agarra en el lugar de suit nothing, a la cuenta de tres. ¡No, espérate, no! ¡Vamos a hacer más ahí, Drunk! ¡Vas a tomar miedo a las tres, Drunk, ven! ¡Una! ¡Pégate, Drunk! ¡Una, dos, tres! ¡El Drunk, wey! ¡No se la esperó el vato! Verga, me... ¡A la verga! ¡Están conectando! ¡Están conectando! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Sí, wey! ¿Cuántos son, Sonny? ¡Pélate! ¡Pélate! ¡Son poquillos, wey! ¡Mátenlo! 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 ¡Salí, salí, salí, salí! ¿Me pelaste? ¡Sí, me pelé! ¿Cuántos eran, verga? ¡Más igual atrás del... ¡Miguel! ¡37! ¡La verga, más los guiabros! ¿Sí? ¡Sí, cierto, son 40! ¡Vamos a hacer peseta! ¡Córrele! ¡Se va a prender, wey! ¡Oh, no, no! ¡Qué correr! ¡Vamos a librería de energía, wey! ¡Vamos! ¡Vamos al perguero, morros! ¡Vamos a... ¡Mátenlo a este mierda, wey! ¡Mátenlo a este cagado! ¡No, pero me está... ¡Me están siguiendo a mí! ¡Vete de una vez! ¡Pero, ¿qué estás, Sonny? ¡Dentro! ¡Ya me peleé, me peleé aquí en el disco! Ya ocupan irse, vato. No estén ahí, ocupan irse. ¡Ahora, pues! ¡Sí! ¡Vamos a gualear todos! ¡Que se quede uno, macho! ¡No, no! ¡Venganse, vénganse ya! ¡Yo lo hago! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Pero ¿Dónde vamos a ir? ¡Toma, Suri, Quiero! ¡Toma! ¡Toma, Tomás! ¡Toma, Tomás! ¡Toma, Tomás! ¡Alísalo, Tomás! ¡Vamos a meternos al bote! ¡Pega una wall, Tomás! ¡Pega una wall a la derecha, donde sea! ¡Pega una wall! ¡Pega una wall! ¡Yo pego la otra! ¡Listo! ¡Ya! ¡Pérate, espérate! ¡Póngale mecillo! ¡Póngale mecillo! ¡Ah! ¡Es que eres tú, gallo! ¡Yo voy a la izquierda, eh! ¡Po la izquierda! ¡Oh, manches! ¡Conectado un montón, oye! ¡Muégete! ¡El voz final en tu, Samuel! ¡Abra, Tomás! ¡Abra, Tomás! ¡Hombre, 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 Tomás! ¡No puede hacer nada! ¡Panquea, verga! ¡Hay una defensa en el menos uno, vato! ¡El sur izquierda! ¡Qué pedo! ¡Vamos a meternos ahí todos! ¡Y listo! ¡La verga, güey! ¡El Carlos prendió la muerto! ¡La verga! ¡No, no, no! ¡Má, vente, vente! ¡No, no, no! ¡Estás viniendo para acá, Tomás! ¿Vas matar a los minibots? ¡A dónde vas tú, güey! ¡Estoy acá, Tomás, a la derecha! ¡No! ¡Me fui para la derecha! ¡A ver si pasa! ¡Tibe Blackjack! ¡Aposte seus coins! ¡E ganhe muchos dinheiros! ¡Agora, con un nuevo sistema de abrir caixas! ¡Tenca su suerte! ¡E facture muchos tibiacoins! ¡Sistema de Crash Game! ¡No deje o dragón te pegar! ¡Incluindo sistema de Blackjack, roleta, golgame y mucho más! ¡Conhece también SportsPatch! ¡Aposte en los juegos y ganhe muchas coins! ¡Novo juego CoinFlip! ¡Escolha un lado de la moeda y desafíe a sus amigos! ¡Acesse chipeblackjack.com! ¡Claro, sal! ¡Claro, sal! ¡Claro, sal! ¡Igualea! ¿Quién trae el charo ese? ¡Claro! ¡Claro, sal! ¡Claro, sal! ¡Claro, sal! ¡Potele donde está! ¡Bro! ¡Los mavos que no encontrar! ¡O va a valer verga esto! ¡Ocupamos más gente! ¡Pate, todavía no se meten los mavos! ¡Potele a Neto nomás! ¡Potele a Neto nomás! ¡Patele a Neto! ¡Potele a Neto! ¡Seол! ¡Poten! Pero no se meten, bro! ¡Ya, dentro de los mavos, entrelos mavos ya, chicos! ¡Cl gevamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Trivalo a Niquínt sports! ¡ITO o No se te sujeta! ¡Trivalo a Niquíntrale! ¡Klaro, saltaron! mira esto ya no�� tanto, mí' el que va entrando Porteando desde aquí. viendo de aquí hasta que to 패li evidente! abracción a la izquierda rápido. carlo pare eso ya decía en la izquierda queμ va a pueden ser vetarlo ¿Otra vez gualearon, güey? Entren, 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 verga Avalanchear, igual pa' la izquierda Avalanchear, igual pa' la izquierda Avalanchear, igual pa' la izquierda Guale izquierda, guale izquierda, guale izquierda No puedo, yo no estoy en ahí Ya vale verga Me dieron hechos y no me curaron, güey Puta madre, güey ¡Gualeado, quítame! Puta gente sale Péguense a la puerta, cabrón Péguense Ya te dije, no estás matando al drone, güey El drone ahí puede tanquear, güey Almano, atacanlo, entren Póngan 3-1 al sur Póngan 3-1 en el medio, idiotas ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas! ¡Él entonces salió, Valentini! Atrás hay 3 level 300, güey No van a entrar, güey ¿Dónde están ustedes, güey? A la izquierda, güey A la izquierda, güey A la izquierda A la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, güey El peo es que se hace mucho tiempo Van a salir todos sus putos helles Y nos van a masacrar aquí, güey A la izquierda, a la izquierda A la izquierda A la izquierda No, hombre viejo Pase A la parte de la izquierda ¡Bro! ¡Vengan! ¡Hijos de su puta madre! ¡Gallo! ¿Vas a entrar o nunca? Acabo de entrar y me sacaron, prendejo A la izquierda No, pues ya estamos muertos No, no Nunca llegaron, güey Pasan de ver Mira, guacha Mira, tú Mira, tú Pucha con Kleto, tú Vidiu Pucha con Kleto a tu derecha Toda la gente Toda la gente se está escuchando, güey Somos 6, 7 En el canal Mira, guacha Tú Vidiu Te van a prender full, güey Tiktok, te vas a salir Tiktok Si, Tiktok Poteame, poteame, poteame la verga Tiktok, salte Voy a puchar en ti al clon Mierda Yo creo que la ficha es que este güey empiece a puchar al garancio y así, güey Si, si, si Ya gana eso, gana eso No, pero entonces no hay que salir la esquina Entonces no hay que salir la esquina Porque salimos a la verga Pero potense Eh, bro Me tomo a mi tenencia a mí No, güey, no tomo a nadie Punta, punta, punta ¿Quiénes Tiktok? Yo, mano, camo, camo Ya, pégate y avalanchea Sam, tú sí puedes estar aquí Pégase, avalanchea Escucha, Sam Cállate, cállate Cállate, cállate Sam, párate en la puerta con antipush Toma, le tiras antipush Y avalanchea para adentro Ya Pon una tribu en el... No, no pongas tribu en el... No, no entre, no entre Párate con... Escucha Los que le pegan el garancio Los que le... Le pongan antipush, güey Y avalanchea para adentro Es todo lo que ocupo, güey Ya, no se metan Toma en misión conmigo, güey Toma en misión conmigo Toma en misión conmigo Toma, pusiste o no Va, no pusiste Toma, ya intenta salir Ya, balancheris izquierda Balancheris izquierda Balancheris izquierda Bro, tropezime, bro Que pedo Poteame todo, me da peor a mi, como Me da peor a mi, como A quien le estas pegando A mi, poteame, como Ahora el battle y verme en el battle Poteame a mi Escucha, tienen la... Potean a las troceo, las troceo, las troceo No lo estas poteando, camo No lo estas poteando No me potean, güey, no lo estas poteando Ya Puey, no lo estas poteando Wey Que pedo Toma, activa la... Toma no estas en... Yo estoy activando Yo estoy activando Yo estoy activando Yo estoy activando esa mierda Ocupamos un antipu ahí Y escucha Escucha Vean por battle A uno que se llama Lildi Bercy Y van a avalanchar en el Lildi Bercy Péguense a la izquierda Tarjetena Lildi Bercy Ya Lildi Bercy avalancher A avalancheris igual para adentro A avalancheris igual para adentro Y no eran los de afuera, idiota Pégense A avalancheris igual para adentro A avalancheris solo avalancheris Solo avalancheris Cuidado con el combo Sané No te confíes A avalancheris igual para adentro Sanpea a su vez El resto de avalancheris a las 3 No me tracharon Yo si estoy trachando full esa mierda No están poniéndole antipu al parecer Bro Agarren 100 pods wey Pongan a la derecha de la puerta Y la mueven con shift nomás A la izquierda wey ya wey Es que traten de estaquearse todos wey Toma te están pegando a ti No me están pegando a mi wey Pero si aguanto Dale potencia Potencia Ocupo que entre la misma La misma Estaquense ahí avalanchen bro Es que tomen visión wey El 80% del team no tiene visión Y no en la de afuera bro Valen alrededor mamá Valen Valen Estaquense Ocupan de estaquearse Estaquense sin miedo Estaquense Ah vuelto a la izquierda y avalanche Va Una Espérate ¿Valean otra vez? Pues estoy tracheando full Te estoy tracheando full Pero no puedo pasar Una Pongan yo full man Bro Pongan fireball o algo Ola inutiles de la derecha bro Va a pegar su wey Los que están adentro Si el tito 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 Escucha los que están adentro Van a pegar wey cuando diga San también El resto avalanche En lead diversi Tarjetenlo por battle A las tres Una Dos Tres Va Va Guay para la izquierda Los que están estaqueados En lead diversi Va Va Una Dos Tres A las 3, Didi, Percy, Didi, Percy, el resto de Valanche, 1, 2, 3, ven el battle hermano, ven el battle hermano A las 3 otra vez, 1, 2, 3, bien, igual ahí, Chermy, 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 Chermy Ok, el del izquierdo al gallo, izquierdo al gallo, gualearon Chermy, 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 Chermy Ya tengo que matar a la o WOODRUFF đâyo To la gran fuerza Chermy Thoseags lado de heart Deja a saco uno derech Que mas promotions Váganle esperando a gaming. Ok, salgan los magos. Los magos salgan. Espérate, ya no salgan. No, ya no salgan. Ok, maten a Muchín, maten a Muchín, que no me puchen a mí, me quieren matar. Vengan, ayúdenme a mí, un segundo. ¡Desintegra, Neto! ¡Desintegra, Neto! ¡Cierra la puerta, Neto! Ni tiene nada, güey. No cerraste la puerta nunca, Neto. ¡Gual, guay, guay! ¡Gualen acá! ¡Gualen acá! ¡No lo dejen salir! Tienen que tirar. ¡Pégatelo aquí no acá! ¡Mátelo a Gaming! ¡Mátelo a Gaming! ¡Mátelo a Gaming! ¡Tapen acá! ¡Tapen acá! ¡Una, dos, tres! ¡Joldalo! ¡Joldalo! ¡Gaming Valeverga! ¡No se pegan aquí, Valeverga! ¡Tapen acá! ¡Tapen acá! ¡TAPEN ACÁ! ¡TAPEN ACÁ! ¡TAPEN ACÁ! ¡ALOR DE PENDEJOS! ¡ALOR DE PENDEJOS! ¡Tú eres Kine, imbécil! ¡Tú tienes que hacer eso! ¡Pégale a Ahmed, güey! ¡Habla! ¡Habla pues! ¡Habla pues! ¡Pégale a Ahmed, pégale a Ahmed! ¡Está galeada a la puerta! ¡Pégale a Ahmed rápido! ¡Tomen visión en Ahmed, cabrón! ¡Tienes que rodearle, está sino... ¡Pégase, norte izquierda morro! ¡Véngase, norte izquierda! ¡Véngase a la entrada! ¡Véngase a la entrada! ¡Y pégale a Ahmed, Ahmed, Ahmed! ¡A Ahmed, Ahmed! ¡Mátelo a Actá! ¡La guay, la guay, la guay, la guay en verguiza! ¡No, es que péguense! ¡Pégense! ¡Pégense! ¡Va a llegar un punto que nada más vamos a tener que perder! ¡No, no, no! Cayo, escucha, va a salir tú, Cayo, del sur derecha, Cayo. Tomado, salto, güey, por favor, güey. Yo voy para allá, vídeo. Cuéntasela, 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 cuéntasela. No, dejes el stack. ¡Eres un chico de cobro! ¡Venga para acá, si chora! Péguense, Péguenle, Ahmed, Péguenle, Ahmed. No, 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 no. Al norte, al norte que le están pegando, bato, al de Rosa. Escucha, cállense, nadie se mueva. Ahmed 3, de lejitos todo mundo. 1, 2, 3, Los Kinas, pégense nomás. Los Kinas los pegados. OK, avalancha al stack. 1, 2, 3, avalancha al stack, avalancha al stack de esos, güey, al stack DE esas, güey. Quiero vuelta al norte, tú, Samuel. Avalancheé por el sur izquierda, por el sur derecha. Pégatelo, perro, pa que no guane. Péguense todos, van a pegar un combo, péguense todos. una por el norte Se están dejando gualeadas, miren como están las derechas Otra vez, va, una, dos Tres, avalanchea lo mejor Ahorita, todavía no hay tantos magos No se pueden poter, no se pueden poter Para el SD, una, dos, tres No le están pegando No le están pegando Cállense, King en tres, péguense Péguense, va a las tres SD, King, una, dos Tres, hold, hold, hold Ok, se acercan Y ahora pegan, bien Venga, se piensa acá Sechi está matando afuera de ellos Ok, al sur izquierda, el sur izquierda Sechi, trape la quiza, trape la quiza Su rechera de Sechi, matan a los locos, los locos Los locos, los locos, los locos Bien, ahora garancín, garancín, garancín ¡Garancín, garancín, 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 garancín Va con vuestro más, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Toma, toma, gustamos Una, dos, tres Bien, bien No te curaste, venga Ok, ya ni peo Péguense al norte Aquí está uno, aquí está uno, un 300 No, acá va, acá va Matan a ese, vaya, matan a ese Valtry, Valtry, vayan matando Aquí está el Vapel, güey Valtry, Valtry Está el Vapel a Bles, güey No, acá abajo hay un Bermel Nada, lo ocupamos Blesear Vengan a Bles Limpiamos rápido Y San, no puede hacer timer en Trapel Norte Neto, Trapel Norte Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer Hagan timer en Dwarri, güey Déjame de paso, voy atrás de Tizzy Vamos a ir a Fibula después, güey Tizzy, no creo Matan a Weapel, matan a Weapel Matan a Weapel, matan a Weapel Matan a Weapel, matan a Weapel Lo ocupamos el díaquí Matan a Naifar, matan a Naifar, es más bajo, Naifar, es más bajo, Naifar, igual aquí, igual aquí Naifar, sal tu Naifar, matan a Naifar la montaña 1 2 3 para el libro para pérale para la una dos tres hold a lo voy para allá el maquia el maquia el maquia afuera afuera pégale luna para la punta del web luna la punta del miguel 23 palizan los druis hol 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 sur izquierda al sergio el otro 1 2 3 sechizan 1 2 3 sechizan 1 2 3 para push sal tape 1 2 3 para que sepas no, guanle la puerta, guanle la puerta sur izquierda sal cape 1 2 3 lo paralizan están far noris de la entrada norte de taiwan me están matando me están matando fuga metense a defensa maten a frayín, maten a frayín, vengan acercen a frayín maten a frayín, maten a frayín me mataron gallo si, ya 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 me mataron ya matamos a frayín, nos vamos a fibula vengan rápido, fibula maten a frayín, rápido ah fibula, fibula, rápido fibula, fibula, fibula fibula, fibula el base of low souls fuga muévelo, puchalo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 los que la levan su izquierda no lo mate no lo mate ah la voy a ruchar a lonca al norte el oibalde no esta aqui la voy a ruchar a lonca espérate, espérate, la voy a ruchar a lonca la derecha a la esquina una, dos, tres, venga, venga se la pegué, venga, soy una verga sal que duro, un, dos, tres run mátalo oye, vidiu, van a brincar por los demoníques mátalo, 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 mátalo mátalo, 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 mátalo y nadie se mueva mátalo, una dos, tres a las tres, di una dos, tres no hay san gallo y yo no nos movemos san gallo y yo no nos movemos va a las tres vale, una dos tres pégense una, dos tres pégense que no lo gualen atrás va a las tres, sale párala una dos tres pégense hazme al norte izquierda no se mueva avanzada hazme al norte izquierda va a salir todo el sur, drun, sur derecha sal, una, dos, tres ahí está ya no te metes gallo no va, va, va back-Winnie 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 y wak te metes agarra san, agarra san al sur, al sur, al sur venga sur del templo, 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 templo ese mey que se la rifó macizo wey no mátalo el vaker gana el tick-Dock Ganan el Maker, ganan el Maker tutito Vengan al sur del templo pendejo Sur del templo Sur del templo, matelo la verga antes que nos pegue Vamos a matar al Maker de pura güey Vamos a matar al Maker de pura güey Vamos a matar al Maker de pura güey Amiguito bueno güey ¿Quién es güey? Hacemos la cantería de Santa y Norte Dejen de ese verga ya Ellos güey Me meto y hacemos línea para que me rompen o qué? A ver cómo está el pedo dentro Espérate, espérate porque si hay gente por atrás No van a... Pero también está ahí O igual es bien Tienes juntar más team güey Para pelearles full a la verga güey Que está ahí güey La otra es este... O sea... No, espérate, no te van a agarrar a ti Juntanos pues Mira... No, no, no... Está lower todo güey ¡Ey! Aquí hay uno, aquí hay uno llegando El Ale, otro de nuevo Kimbris, Kimbris A ver si lo puedo agarrar en el Dwarf En el Dwarf, en el Dwarf En el Dwarf En el Dwarf Hijo de tu puta madre A ver si la gano Si están adentro, si están adentro Vayan por ese, vayan por ese No, no le ganamos el Dwarf No, no le ganamos el Dwarf